Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este momento queremos hacer la demostración de la vitamina C de Nutrolite. Esta vitamina C está hecha a base de cereza y acerola, la fuente más rica en vitamina C. Cada cápsula de vitamina C contiene la cantidad de 7 naranjas, 16 limones o 7 toronjas, en una liberación lenta y constante durante 8 horas. Vamos a necesitar un vaso y agua. En este vaso te vamos a demostrar cómo funciona la vitamina C en tu cuerpo, cómo te protege y cómo te fortalece tu sistema inmunológico. Vamos a necesitar un poco de yodo. El yodo representa todo lo que es el medio ambiente contaminado, el café, el cigarro o la cerveza. Y un pedazo de este papel toalla vamos a representar los órganos. Los órganos desprotegidos tienden a enfermar fácilmente con gripas, alergias y toda clase de enfermedades. Entonces vamos a triturar una vitamina C para que tú veas cómo trabaja esta vitamina en tu cuerpo. Viene en dos tamaños dependiendo el uso que tú le des. Pero muy importante que uno consuma siempre por lo mismo de que siempre el cuerpo lo necesita para mantenernos saludables. Esto lo vamos a echar aquí y vas a ver la función que hace en tu cuerpo y la importancia de que siempre debería consumir una vitamina C. Ahora lo vamos a mover y tú vas a ver la transformación que hace en tu cuerpo. Mira, es el beneficio que uno recibe de una tabletita de vitamina C. Seguirás correctamente por lo mismo.